¿Qué hacen aquí? 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 Vamos a hacer las filas Hay muchas vueltas y como que te gusta pero te asusta Hay muchas vueltas La foto Ah, con la foto Pero se ha dado muchas vueltas Entonces parece que tiene un tema ahí Te quiere pero no quiere Te asusta pero te gusta Esto es andar aquí Con verse U Y entrar al lugar Santo De Santa Cachucha Claro, bueno, capaz que ni adentro Que me santifiquen y a ti te maten Ponte tú Lo bueno es que ¿Cagamos todo o no? Los dios, los dios, todos los dios ¿Cagamos todo o no caga nadie? ¿Tiene con todo? Todo, el mundo completo ¿Qué es el momento? ¿Los arbolitos, los arbolitos que me gustan? Están en casi todo Roma Gracias.